¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí con Dog Day. Estamos en el bus. ¡Oh! ¡No puede ser Dog Day! ¡Otra vez! ¡Atrapados en el bus! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Espérate! ¡Espera! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué pusiste ahí? ¿Qué te sucede? ¡Aprieta el botón para que pueda hablar Dog Day! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¿Cómo habló si ni siquiera apreté el botón? ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya le presioné! ¡Hola! ¡Otra vez atrapados en el bus! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué le pasa a este perro tonto? ¡Para empezar! ¿Por qué no le puedo pegar a este perro? ¿Qué le pasa? En todos los videos se me hace lo mismo. ¿Qué le pasa? ¡Qué te pasa! ¡Ven aquí! ¡Toma! 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 En este momento vayan a decirle Dog Day! ¿Por qué le fuiste infiel a Gatnam con Grafticor? ¿Qué dices? ¡No sé qué hablas! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Ven aquí! ¡Perro tonto! ¡Te voy a atrapar! ¡Perro tonto! ¡Qué te pasa! ¡No puede ser que siempre hagas lo mismo! Siempre dice que te he chifé, pero no sé de qué estás hablando. ¡Ven acá! ¡Qué te sucede! ¡Ven acá! ¡Un cofre! ¡Un cofre mágico! ¡Mira! ¡Un cofre! ¡Adiós! ¡No puede ser imposible! ¡Dog Day! ¡No me lo vas a creer! ¡Lo que tenía este cofre! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Deja de correr, tonto! ¡Ven aquí! ¡Escúchame que no podemos correr! ¡Acuérdate que no tenemos mucho tiempo, Dog Day! ¡Adiós! ¿Pero qué le pasa al perro Díaz? ¡Tenemos que ir a la escuela, perro Díaz! ¡Ven para acá! ¡Vamos a casa! ¡Digo, a desayunar rápido! ¿Qué te pasa? ¡A desayunar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Sí! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Que el día de hoy tenemos una tarea que entregar, Dog Day! ¿Sabes? ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué le pasa a este perro? ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Ya, Dog Day! ¡Baja de allí! ¡Ven acá! ¡Ya voy! ¡Espera, te me cierro entre las piernas! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Dog Day? ¡Está haciendo parkour! ¿Pero por qué miras arriba? Me quedé pensando en lo hermoso que es el cielo. ¡A tu lado, Dog Day! ¡Mírame, mírame! ¡Baja! Es que hay una paloma que pues está por ahí y no se mueve. ¡Pero bueno, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Ah, claro que sí! ¡Pero escúchame, Dog Day! ¿Tiene lista tu tarea? ¿Sabes que el día de hoy vamos a recitar poema para la profesora de Like, verdad? ¡No puede ser! ¡No tengo mi poema! ¡Muy muchas gracias por este libro! ¡Vale, Dog Day! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escúchame, pero antes... ¡Ay! ¡Antes de ir con la escuela! ¿Qué te parece si nos pedimos un delivery de unos frappes bien heladitos con... ¡Ay! ¡Con muchas alitas! ¡Ay! ¡Qué rico de todos los sabores! ¡No podemos hacer eso porque ya es muy tarde! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Vamos a comer aquí al restaurante! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tomar desayunos! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Vá, Dog Day! ¡Tú ahora es el mesero ahora! ¡Trae la comida! ¿Qué te pasa? ¡Yo! ¡Yo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ya regresé a Minecraft! ¡Escúchame, Dog Day! ¡Ahora sí! ¡Trae la comida! ¡Rápido tenemos que desayunar! ¡¿Qué te pasa? ¡Yo te voy a comer! ¡Vamos a comer! ¡A ver! ¿Qué vamos a comer? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí hay cosas! ¡Uy! ¡Acá hay sandía! ¡Perfecto! ¡Escúchame! ¡La sandía la voy a... ¡La voy a meter aquí! ¿Qué te parece? ¡Para que se calienten! ¡Claro que sí! ¡No! ¿Qué haces? ¡Eso no se calienta! ¡Eso se tira acá! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ahí se van a calentar, ¿no? ¿Verdad que sí? ¡Miam! 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 ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Pero bueno, Dog Day! ¡Dile a la gente que deje su like y se suscriba, tío! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Venga, chicos! ¡Todo el mundo tiene que suscribirse! ¡Vango! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que te pasa! 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 No vamos a arreglarlo, no puede ser posible. ¡Bárralo tú! ¡Yo no voy a arreglar nada! ¡Vale! ¡Que te pasa! Escuchame, Dogdai. Ahora sí, tenemos que ir donde la profesora, porque tenemos que entregarle nuestro poema del día del maestro, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dogdai! ¡Dogdai! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero ya se escritó un buen poema, si no te va a reprobar, ¿eh? Sí, yo tengo mi poema listo. Por eso me desvelé estudiando, tonto. ¿Qué te pasa? ¡Profesora! ¿Qué tal? ¡Good morning! ¡Good afternoon! ¡Good night! ¡Good evening! ¡Good morning, chicos! ¡Good morning! ¡Profesora de mi... ¡Good morning! ¡Ay! ¿Qué te pasa, maldoso? ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estoy quitando mi proyecto de la anterior clase, que la profesora es tan floja de no quitar... ¡Ay! ¡Profesora! ¿Qué te pasa? ¡Profesora, tome lista! ¿Qué haces? Y luego enséñanos... Bueno, luego los poemas, ¿no? ¡Por favor! ¿Pero qué está haciendo, profesora? ¿Qué hace? ¿Qué hace la maestra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a una maestra troll? ¿Qué le pasa? ¡Toma! 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 Ahí está mi tarea... ¡No! ¡Pero profesora! ¡Yo quiero salir a exponer mi tarea! ¡Aaah! ¿Usted me quiere exponer? ¡Sí! ¡La quiero exponer! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Escuchame! 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 Mucho. A la profesora. Bueno. Buenos días con todos. Este es el poema de Katnab. La verdad que se lo dedico a mi profesora de live. Que la verdad la aprecio mucho y la valoro. Vale. Querida maestra. Te regalo un rayito de sol para que nunca se apague el brillo de tu amor. ¡Bravo! ¡Ay, qué encantador! Voy a seguir, voy a seguir. ¿Qué le pasa? Voy a seguir, voy a seguir. No, 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 ya no te quiero escuchar nada. Te regalo el perfume de una rosa y un yasmín para recordar tus mimos cuando me voy del jardín. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 Aquí, aquí, otro, otro. Yo lo buscaste de internet, ¿qué te pasa? ¡Cállate! Te regalo en estas notas una dulce melodía porque tu voz es la música que me enseña y me guía. ¡Feliz día maestra! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡La buscó de Google! ¡La buscó de Google! ¡Ay, ya te sabe! ¡Date exponer! ¡Expon! ¡Corre! ¡Ay, no puede ser! ¡Vale, me toca a mí! ¡Ay, la verdad que está un poco incompleta, pero digo, este está bien! ¡Vale! ¡Ok! ¡Allá voy! ¡Un día caluroso para un flojo! ¡Cándo se come al moco! ¡De ojo! ¡De... ¡Puedo empezar de nuevo! ¡Profesora, expúrsela, expúrsela! ¡No le pasa, tonto, es ofensivo! ¿Qué le pasa? ¡Que siquiera acabó a subir! ¿Qué le pasa? ¡Puedo empezar de nuevo, profesora! ¡Déjale! ¡Qué le pasa, tonto, 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 tonto! ¡Vengan, vengan acá, vengan acá! ¡Vengan acá, vengan acá! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Que le han reprobaron porque sus poemas son una basura! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Nos acaban de reprobaron, tonto! ¡Qué directo hay opusivo! ¡No puede ser! ¡Por tu culpa me reprobaron, tonto! ¡Qué le pasa, no puede ser! ¡Qué le pasa, tonto! ¡Qué le pasa, tonto! ¡Me acaba de reprobar! ¡Qué le pasa, tonto! ¡Por qué le pasa, tonto! ¡No te voy a acabar, tonto! ¡Ven aquí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ven aquí! ¡Hice un buen poema, estudié mucho para que me reprueben por tu culpa! ¿Qué te pasa? ¡Ya cállate! ¿Qué te pasa? ¡Escúchame, la mis de la y fue directa y agresiva! ¡Pero yo no me voy a quedar aquí! ¿Quién dice que me voy a quedar en la escuela? ¿Qué le pasa? ¡Hemos perdido el año por tu culpa! ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo sé... ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que entregarle algo más! ¡Algo más bonito! ¡Para que nos apruebe! ¡Eso se llama soborno! ¡Eh! ¿Qué te pasa, tonto? ¡Escúchame! ¡Vamos a conseguirle algo! ¡Vamos a conseguirle muchas rosas y se las vamos a entregar para que nos perdone! ¿Qué te parece? ¿Y por qué de la casa de Hopi? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya tengo muchas! ¡Para la profesora de Like y nos perdone todo y nos apruebe las notas! ¡Sí! ¿Qué te parece? ¡Vale, me parece perfecto! ¡Vale, hoy a la casa de Hopi sin flores se ve fea, eh! ¡Pero bueno! ¡Listo! ¡Vale, vamos a la escuela! ¡A ver, vamos a necesitar la escuela! ¡Tal vez se ha ido, ¿sabes? ¡No puede ser! ¡Ojalá sea ahí la profesora! ¡No creo, no creo! ¡A ver, a ver! ¡No puede ser, profesora! ¡Profesora! ¡Sí, no está! ¡Se ha ido! ¡No está la profesora! ¡No puede ser, Dog Day! ¡La única forma de encontrar a la profesora de Like es que uses tu super olfato para poder atraparla! ¡Y darle las rosas! ¡Vale, perfecto! ¡Como soy un gran perrito olfateador! ¡Voy a oler esta tiza de su mano! ¡A ver, huele, 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 huele! ¡Encuéntrala, rápido! ¡Encuéntrala! ¡Ok! ¡Vale, es que apestas! ¡No puede ser! ¿Qué te pasa? ¡A ver, te sigo, te sigo! ¡Tú puedes, Dog Day! ¡Eres un buen perrito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos por aquí! ¡A ver, por aquí se fue! ¡Sí, por aquí, por aquí! ¡Espérate! ¡Vamos, vamos! ¡¿Qué pasa? ¡Espérate! ¡Acá se dio dos vueltas! ¡O no! ¡Ok! ¡Vale, vale, vale! ¡Una, dos! ¡Sí, sí! ¡Ya está! ¡Vale, perfecto! ¡Ven, sígame! ¡Ok! ¡A dónde se habría ido la profesora, chicos! ¡Necesitamos aprobar el curso! ¡Ah, eh! ¡Ay! ¡Vino aquí! ¿En serio? ¡A ver! ¡Sí! ¡Tocó el botón! ¡A ver! ¡Hola, soy Katnab! ¡Eh, déjalo de apretar mi estatua! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? La profesora no la tocó, no sé por qué. ¡Ah, bueno, bueno, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Ok! ¡Vale, vamos! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Hum! ¡Ok! ¡Hum! ¡Saltó dos veces por aquí! ¡Uno! ¡Ok! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y vamos! ¡Ok! ¡Y acá! ¡Ya, listo! ¡Vale! ¡Ok! ¿Qué más? ¡Ok! ¡Estamos cerca! ¡Le dio tres vueltas a este árbol! ¡Vale, vale! ¡Tres vueltitas! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ay, ya terminé mareado! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¡Es por aquí! ¡Espérate! ¡Déjalo de a mí! ¡¿Qué te pasa?! ¡Espérate! ¡Es por aquí! ¡Ven! ¡No estamos cerca! ¡Seguro de mal! ¡No! ¡Espérate, Mirkan! ¡No puede ser! ¡Se está bañando en la catarata, tonto! ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¡Hasta aquí llegó su olor! ¡No puede ser, profesora! ¡Aquí tiene las rosas! ¡De...! ¡No! ¡Tú es mi pobre! ¡No, profesora! ¡Es para que nos aprueben! ¡No, profesora! ¡No sabíamos que se estaba bañando! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡No, no, no! ¡Nos expulsaron! ¡Dogde! ¡No puede ser!